Fuerzas abrazos TenoFamilia, bienvenidos nuevamente a su canal Tecnocción Económica y más donde hoy tendremos un vídeo especial y es que desde el día de ayer comencé a ver que ustedes me están dejando comentarios que en el DTO Ultra Pro Max ha llegado una nueva actualización pero resulta ser que a muchos les ha sucedido que cuando lo han actualizado la pantalla se queda apagada y no enciende más, eso de verdad suena muy aterrador así que yo estoy acá con el mío, recién lo volví a sacar de la caja pues ando a prueba este otro de por acá, el GT4 como digo recién lo saqué de la caja, ustedes vieron apenas lo encendí, voy a proseguir a conectarlo hacer la actualización, les mostraré acá y veré si a mí me sucede también eso y de ser así que me suceda bueno veremos si podemos hacer algo y ojalá este vídeo sea de ayuda para muchos de ustedes y bueno si no podemos hallarle solución pues vamos a quejarnos todos con los desarrolladores a través de la aplicación en la parte donde dice dejar tus feedback o comentarios pero veamos qué sucede muy bien vamos a proseguir a conectarlo en este momento damos los permisos ahora voy hasta acá abajo busco por actualizaciones y no al parecer está la última versión la 1.0.2 permítanme desvincularlo nuevamente y agregarlo una vez más muy bien ahí ha conectado vamos a hacer el emparejamiento todo nuevamente permitimos el acceso a los contactos para que cuando llamen te aparezca el nombre así como lo tienes en tu teléfono pero no al parecer no me ofrece ninguna actualización por favor déjenme saber ustedes en los comentarios tecnocionistas qué versión es la que ustedes tienen pues definitivamente esta es la que tengo yo la misma que aparece acá no sé qué sucede pero en este punto déjenme darles un consejo y es que a mí ya me ha pasado por ejemplo con este w 59 mini que es de la misma compañía se quedó así como ustedes me platican en los vídeos y todo lo que hice fue ponerlo a cargar presionar el botón de abajo sostenerlo como por un minuto completo si no te funciona prueba con la corona quítalo del cargador vuélvelo a poner y haz nuevamente lo mismo presiona el botón de abajo y manténlo ahí presionado hasta por un minuto de ser necesario de repente verás que el smartwatch se resetea lo siento tengo amigos y amigas pues quería ver esto de por acá pero definitivamente no me aparece ninguna actualización así que realmente en este punto es lo único que me queda por mencionarles que ya me ha pasado en varios relojes eso de que ustedes me están diciendo y es lo único que he hecho ponerlos a cargar y presionar ya sea la corona o el botón de abajo hasta por un minuto hasta que se resetean de fábrica hasta el momento me ha funcionado en todos y como digo me sucedió en el vídeo anterior que hice esta semana con lo que es el w 59 mini el cual enlaza a la misma aplicación no me funcionó a la primera o la segunda pero a la tercera vez luego de dejarlo por ahí un par de minutos cargando presione sostuve hasta por un minuto como digo y de repente pues me volvió a dar la pantalla en este momento si yo presiono bueno por acá me ha pasado el mismo caso pero con este watch 9 mini tal como pueden ver aparece acá si lo tuviera conectado diría conectado pero no me muestra la pantalla entonces vamos a probar presionamos el botón de abajo sostenemos y mantenemos presionado un largo tiempo muy bien al parecer no ha funcionado probamos ahora con la corona presionamos sostenemos un largo tiempo y ahora si pueden ver como la pantalla ha encendido así que tecnocionistas es lo único que yo les podría decir intenten eso le ponen el cargador ahora si yo lo quito definitivamente allí está su pantalla como les digo me pasó durante el vídeo y muy bien tecnocionistas yo los voy dejando hasta por acá con este vídeo por favor prueben eso que les he dicho mientras ponen el cargador presionan el botón de abajo durante un minuto si es necesario luego prueben también en la corona cualquiera de los dos y no pasa nada déjenlo cargar por un momento y luego vuelvan a probar presionando y sosteniendo durante 30 segundos o más tal como lo hice yo en el vídeo espero a muchos se les solucione el problema por favor si es el caso déjenme saber en los comentarios y sin nada más que agregar nos vemos en otro tecno capítulo no